Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y este es el Book Tag de las siglas LGBTIQ+. Bueno, este Book Tag es original de David de la Biblioteca de Lepetit Davidili Poulain. Os voy a dejar su vídeo aquí abajo. Él me nominó para hacer este tag a mí y a un montón de otras personas, que es por el motivo por el que yo no voy a nominar a nadie en este tag, porque David ya nominó a muchísimas personas y entonces no me da ahora mismo para ponerme a ver quiénes están nominados y quiénes no, así que para no repetirme no va a haber nominaciones. Pero bueno, se trata de recomendar un libro por cada una de las siglas del colectivo y yo lo que voy a hacer es recomendar los libros que empiecen por la letra correspondiente y que tengan representación del colectivo, aunque no siempre van a ser libros que traten de este tema, sino que simplemente tienen personajes que pertenecen al colectivo. ¿Cuántas veces puedo decir colectivo en un mismo vídeo? No lo sé. Bueno, empezamos con la L de lesbiana y aquí os vengo a recomendar los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Si hay personas del colectivo dentro de este libro, nos voy a decir quién, trata de la vida de una actriz del Hollywood de la época dorada, que como podéis ver por el título se casó 7 veces. Y entonces nos van contando sus relaciones con sus maridos, por qué se casó con este, cómo fue su matrimonio, por qué acabó y su vida en general a lo largo de muchos años. Desde que comienza su carrera, allá por los años 50, hasta hoy en día que ella le cuenta por primera vez su biografía a una periodista. También conocemos un poco de la vida de esta periodista, pero la verdad es que no es lo más relevante de la historia, sino que lo más relevante es la historia de Evelyn Hugo y sus múltiples maridos, pero también su vida con otras amistades, su carrera profesional, cómo se vio influenciada por las personas con las que ella se relacionaba y todo eso. Y la verdad que es un libro que merece muchísimo la pena. Con G de Gay os tengo que recomendar a Anita Sandey con Heaven y se queda con Capricornio. Este es uno de los libros dentro de la serie de Signos de Amor. Anita Sandey escribe libros, yo creo que escribe sobre todo libros, o por lo menos los que yo he leído, son siempre de chico con chico. Escribe unas historias llenas de humor, las que son de humor, de drama, las que son de drama. Pero bueno, lo mejor que tiene Anita Sandey para mí es que, sobre todo estos libros de Signos de Amor, son como un lugar feliz. Ella escribe relaciones cero tóxicas, no solo las de amor, sino también las de amistad y familiares y tal. Encontramos muy buenas relaciones aquí, encontramos como un lugar seguro, un mundo en el que las cosas al final salen bien, un mundo amable y ya digo que son eso, como un lugar feliz. Con B de Bisexual os recomiendo Bloom. Esto es una novela gráfica de estos dos chicos que se enamoran un verano en una panadería. No me digáis que no hay mejor entorno para una novela de amor. Es una novela gráfica, como veis están estos tonos azules preciosos que le dan un toque buenísimo. Tiene un tacto de estos aterciopelados que me encanta. Esta versión es la versión en inglés, pero en castellano la podéis encontrar editada por Planeta. Es de Kevin Panetta y de Sabana Ganucho. Con té de trans os recomiendo Trueno de Neil Shusterman porque me acabo de leer este libro y me lleva una sorpresa al encontrar un personaje de género fluido. No he leído muchas historias en las que haya un personaje de género fluido, así que fue una sorpresa para bien encontrarme este personaje. Aparte está hecho de una manera muy curiosa. Hay una explicación de cuándo se identifica con una mujer, cuándo se identifica con un hombre. Sigue unas reglas. Esto es un mundo de fantasía, distopía, ciencia ficción, como lo quieras decir. Entonces, bueno, igual no es la mejor manera de representar a un personaje de género fluido, pero me gustó verlo representado y creo que merece la pena leerlo. Con I de intersexual voy a hacer un poco de trampa, me vais a perdonar, pero voy a decir I was born for this de Alice Oseman. Es el único que voy a decir... Bueno, no, porque Bloom también está en inglés, pero así que, bueno, da igual. Es trampa, lo sé poner títulos en inglés, pero es que Bloom en castellano igualmente se titula Bloom, ¿sabéis? O sea, el libro este de Planeta, traducido al castellano, se llama Bloom igual, por eso no había caído hasta ahora mismo que estoy grabando, en que también es a ese título en inglés, pero bueno, yo sé que no debería poner títulos en inglés, ¿vale? Pero, 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 Alice Oseman es la reina de la representación y de la representación bien hecha y bien adaptada. Entonces no podía dejar de traer un libro de Alice Oseman para recomendarlos. Les recomendaros en este caso, se trata de una novela juvenil que se desarrolla en torno a una boy band, un miembro de la boy band, que es un chico trans, y una chica que es miembro del fandom de esta boy band. Y bueno, no sé, Alice Oseman os recomiendo cualquiera de sus historias, la verdad. Con la Q de Queer os recomiendo querido Evan Hansen de Val Emich. Y esto tengo que decir que también es un poco trampa, no porque el título esté en cast en inglés, sino porque yo no me he leído esta novela. Esta novela es una novelización, valga la redundancia, del musical de Hollywood, querido Evan Hansen. También tenéis una película que se hizo posteriormente, un musical. Entonces, yo no me he leído el libro, pero sí que me he visto la película, el musical. Y entonces, bueno, he estado viendo además que este libro trata, la historia trata de Evan Hansen, que es un chico que sufre de ansiedad social, es discriminado en el colegio, nadie le hace caso, es un nerd así que no tiene amigos ni nada, eso tiene mucha ansiedad y tiene problemas para el psicólogo, no sé qué. Entonces, su psicólogo le dice que se escriba cartas a sí mismo, que empiezan por querido Evan Hansen. Entonces, ¿qué pasa? Que un chico de su instituto se suicida y por una serie de circunstancias, la familia piensa que Evan y este chico eran los mejores amigos que había en el mundo y piensan que Evan era el único amigo que este chico tenía en el mundo. Así que empieza a partir de ahí una telaraña de mentiras, porque Evan es un personaje muy mentiroso. Entonces, a partir de ahí eso, empieza una historia de cómo Evan finge que él era el amigo de este chico y se involucra con la familia y hacen como una especie de fundación de ayuda a los chicos con problemas mentales. Entonces, bueno, además tiene representación, ¿por qué? Pues porque un amigo de Evan es gay, pero además en el libro, por lo que he estado viendo, se dice que el chico que se suicida era bisexual. Entonces, bueno, aquí tenemos una representación muy grande de lo que vienen siendo los problemas de la salud mental, que es algo que merece la pena incidir y dedicarles una atención que la verdad es que no tienen. Entonces, creo que merece la pena por eso, ¿no? Con AD asexual os recomiendo Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Saenz. Este es un libro de literatura juvenil en el que dos chicos que son amigos van descubriendo poco a poco su sexualidad. Uno es gay declarado y el otro como que eso va experimentando un poco y descubriendo cuál es su sexualidad. Es un libro tierno, está escrito de una manera muy tierna, muy bonita. Y ver eso, una historia de descubrimiento personal que, no sé, yo creo que para quizás si eres un adulto llega un poco tarde, pero para los adolescentes de hoy en día yo creo que sería una buena lectura. Con D de Demisexual os vengo a recomendar Detrás de sus ojos de Sarah Pimborow. Este es un thriller en el que tenemos personajes del colectivo. Pero bueno, por lo menos es una cosa un poco distinta a lo que os he estado recomendando hasta ahora en este tag. Es un thriller, como ya digo, tiene un toque paranormal que la verdad es que le queda bastante chulo. Con G de Grisexual os recomiendo Gideon O'Nomera de Tamsin Muir. Este es un libro de ciencia ficción espacial, aunque en el espacio no tiene mucho que ver. Pero bueno, aquí tenemos brujos y negromantes, sobre todo negromantes, vamos. Y tenemos a Gideon que es una espadachina fuerte, musculada, lesbiana, mal hablada y sassy donde las haya. Con A de Arromántico tenemos Alba Oscura de J. Kristoff en el que tenemos como protagonista a Mia Corvere que es una asesina. En el primer libro que es Nunca Noche ella va a una escuela de asesinos para ser la mejor asesina del mundo. Pero también tiene sus intereses detrás y es que Mia va persiguiendo venganza contra los asesinos de sus padres y de su hermano. Además Mia tiene algo especial y es que ella tiene un poder especial con las sombras. Y bueno, aquí sobre todo lo que hay aquí de representación del colectivo es que Mia propiamente es bisexual. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.